¡Hey gente de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy AndrewTutus y estamos en un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un juego de peleas en Construc 2. Vamos a comenzar esta serie. Vamos con la intro y comenzamos. Ok, primero quiero aclarar que voy a enseñar a hacer un juego multijugador para que dos personas lo jueguen al mismo tiempo. Para eso vamos a agregar dos sprites, o sea, dos jugadores. Va a estar jugador 1. Lo voy a diseñar. Ok, tengo mi jugador normal. Y vamos a darle en Animation Friends, clic derecho, duplicate las frames. Y yo lo voy a poner acá como que un brazo que golpea. Ok, así. Voy a hacer un pequeño brazo acá. No. Ok, y acá en la Animation vamos a poner Speed 0. Ok. Y las dimensiones las vamos a cambiar a su gusto, obviamente. Yo le voy a poner 32 por 32. Y no olviden cambiar el punto de origen a todos los frames. Bien centrados. Ok. Y ahora vamos a añadir el jugador 2. Sprite. Jugador 2. Lo añadimos. Y vamos a, yo lo voy a importar. Lo tengo por acá. Vamos a agregar también un fondo. Background. Para hacer un, hacer un Sprite. Y yo lo voy a importar de acá a un background. Y lo vamos a, a ponerlo abajo. Y bueno, saben que vamos a agregar una nueva layer. Y vamos a mover, eh, los jugadores a esta nueva layer. Move to layer 1. Move to layer 1. Y esta layer vamos a bloquear. Ok. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a agregar un sólido. Un Sprite. Y se va a llamar sólido, si quieren. Sólido. Y va a ser invisible, así que no preocupa el color. De hecho, ojalá sea un color que brille mucho. Así como rosado. Que se note que está acá. Va a ir, por ejemplo, a ver, esto. Voy a quitar el Snapture. Lo voy a poner acá. Y lo voy a alargar. Y así. Le vamos a poner una Behavior. De sólido. Sólido. Y con ese status, ¿no? Le vamos a poner ahora una... ¿Qué? Inicial Visibility. Invisible. Gente. Tampoco olvidar que acá en las animaciones, en Speed, hay que poner 0 para el jugador 2. ¿Ok? Entonces. Ya tenemos que la pared sea sólida. Y bueno. También nos falta que... Estos dos sean de la Layer 1. Clic derecho. Move to Layer 1. ¿Ok? Los jugadores en la Layer 1. Por eso las vamos a darle de nombre. A la Layer 0. Se va a llamar Background. Acá la va a poner Background. Y a esta Layer le vamos a llamar Gameplay. ¿Ok? Listo. Entonces. Lo siguiente que hay que hacer es ponerle Behavior a nuestros jugadores. Entonces. Vamos a clickear sobre el jugador 1. Vamos a poner Behavior. Y vamos a agregar la de Platform. Lo mismo para el jugador 2. Behavior. Agregar una. Vamos a agregar la de Platform. Ahora. Ustedes la pueden editar. Si quieren. Por ejemplo. Yo. Max Speed. Max Speed. Yo la voy a bajar un poco. La Aceleración. La voy a bajar un poco. Voy a tratar de que sea un juego más o menos lento. La Aceleración. La Deceleración. La quiero muy muy rápido. Así que lo voy a poner 5000. Muy bajo. El Jump Strength. ¿Qué tan alto va a saltar? Pues lo voy a poner 800. La Gravedad. Normal. Max Speed. Normal. Double Jump. Disabled. Ok. Al Negro. Van a poner Default Controls. Le vamos a poner. Que. Default Controls. Que no. Ok. Bueno. Memorícense. Las Behavior de Platform. Del Negro. Para ponérselas. Igual al Blanco. La Aceleración. Sería. 100. La Aceleración. Sería. 5000. La Aceleración. 800. Y. Bueno. Gente. Ya creo que tengo. Exactamente. Igual. Sí. Y para el Blanco. Las Default Controls. Van a estar. Yes. Ok. Saber al Jugador 2. Entonces. Ahora. Lo que hay que hacer. Es. Hacer el Input. Del Jugador 1. Vamos a. Eh. Agregar. Un Plugin. Que vendría siendo. El Keyboard. Lo agregamos. Esperamos. A que se actualice. Vamos a ver. Un Pregnancy. Vamos a seguir. Que Keyboard. Con Key Down. Voy a poner. Yo. La D. En este caso. Y va a ser. Que. El Jugador 1. Simulate Control. Right. Y. Ok. Ustedes saben. Ya. Como personalizar. El Input. De. De un. Ok. Una vez. Terminado. Esto. Yo lo voy a poner. Lo voy a poner en un grupo Que va a ser Input Del jugador 1 Jugador 1 Ahí el input del jugador 1 Vamos a meter todo esto Todo esto lo vamos a meter Acá, ok Ahora lo que hay que hacer Es que ellos puedan golpear Ok, vamos a hacer Por ejemplo vamos a primero hacer que El jugador golpee El jugador negro golpee El jugador 1 Entonces vamos a añadir un evento Keyboard Keypreset Yo lo voy a hacer con espacio Que cuando se presione espacio A la acción Jugador 1 Set frame Set frame 1 Ok, acá en el frame Recuerden, el 1 Añir una acción Wait 0.5 Vamos a poner Jugador Set frame 0 Ok, vamos a ver que tenemos hasta ahora Tenemos acá Ok, hay que editar lo que vendría siendo el solido Porque después se paran acá El blanco se mueve con las flechitas El negro se mueve con esto A ver, saltan igual, ¿no? Sí Aunque les voy a bajar un poco el salto Y el negro Si apretamos espacio Pues hace esto Se tarda mucho Si vamos a poner Wait 0.2 Por ejemplo Vamos a poner una condición Ok, clic derecho en Barra espaciadora A another condition Y vamos a poner que Jugador 1 Compare frame Ay Compare frame Igual Tu 1 Ok Y clic derecho Invertir Ok Ahora sí Deberíamos tenerlo perfecto Ok Muy lindo la animación Y Casi se me cae el jugador Perfecto Y El jugador negro Si queremos hacer espacio Muchas veces Pues no lo deja Perfecto Puede ser que Esto Aún sea Aún más corto 0.1 Bueno Vamos a agregarle Una behavior A los dos jugadores Clic Behavior Vamos a añadir una Que vendría siendo La de Bone to Layout Esta no Bone to Layout Y Al blanco también Ok Behavior Asbonair Bone to Layout Ok Esto está muy bien Yo creo que por hoy Está bastante bien Ok Así que El próximo capítulo Yo creo que ya vamos a ver Las variables de vida Para cada uno Quizás de hecho Lo hagamos con familias Así que eso estaría bueno Ustedes aprenderían eso Bueno Dale bien suscribirse Darle like Y bueno Seguir viendo videos De Construct 2 Tengo muchas Leads de reproducción Donde ustedes van a aprender Mucho mucho Construct 2 No dejen comentar O sea No olviden comentar Para que Yo sepa Que ustedes Lo que quieran aprender A continuación O sea Gracias por ver el video.